Música Bueno Raúl, otra de las actividades de Eureka ha sido las esculturas maderinas que después de un largo tiempo volvieron otra vez a poder concretarlas Si, así es, bueno, al día hacía varios alumnos que no se podía hacer y bueno, estamos aquí nuevamente terminando esta actividad de Eureka aquí en la playa nuevamente con todos los alumnos y ha sido una hermosa jornada donde han podido trabajar y hacer sus esculturas así que estamos terminando la jornada, muy contentos todos porque ha salido todo correctamente Bueno, ¿cuántas esculturas? Seis esculturas, se dividió la escuela en seis grupos donde estaban integrados los cursos de primer o quinto año y hubo seis esculturas en la playa Bueno, una de las ganadoras es la escultura de ustedes Bueno, ¿qué es lo que representaba? Contarnos un poco el detalle Teníamos que hacer una escultura en base al lema que es Eureka Bicentenario, un desafío para el presente entonces armamos una escultura que tiene un logo terráqueo de donde sale una flor que está enchufada y tiene como una flecha y se conecta con la naturaleza y pusimos la palabra cambios que representa los cambios que hubo en este último periodo de la naturaleza y cómo el hombre logró, de cierto modo, aprendió a dominarla ¿Cuántos chicos más o menos participaron? ¿El grupo en total más o menos? Es un grupo de... Casi 25 o 30 alumnos en cada grupo había De todos los cursos y todos aportaron algo Fue un trabajo re grupal Bueno, felicitaciones Muchas gracias Gracias Raúl No, gracias a ustedes por acompañarnos Fue una producción de Gigacom ¡Gracias! ¡Gracias!